¿Cuáles son los aportes al mundo empresarial de parte del modelo árabe de negocios? De ese tema nos va a hablar Camilo Daza desde Medio Oriente. Inicialmente nos va a contar en qué está basado ese modelo árabe de negocios y por qué es relevante en la coyuntura actual. Bueno, mi querido Juan Carlos, en realidad cuando hablamos del modelo árabe de negocios estamos hablando prácticamente de un fenómeno que he tenido la oportunidad de investigar y de testear durante los últimos 9, 10 años que llevo viviendo aquí en Medio Oriente. En mi experiencia como consultor y como conferencista he podido intervenir diferentes tipos de compañías desde medianas, pequeñas, grandes compañías y he podido determinar un patrón común en todas las compañías en cuanto no solamente al tema cultural, en la forma como los árabes desarrollan su empresa no se trata solamente del tema cultural, pero sí se trata específicamente de la forma estratégica como las empresas y en esta zona del mundo específicamente se está gestando un desarrollo importante en la industria y en el comercio. Entonces, a través de este patrón que hemos podido identificar en diferentes compañías hemos construido un modelo que puede ser adaptable para cualquier tipo de compañía, para cualquier tipo de empresa. No importa si la empresa es árabe o no, igual nosotros consideramos que los principios son para todas las empresas. Entonces, el modelo árabe de negocios prácticamente es un modelo que hemos venido desarrollando en los últimos años para poder identificar de qué manera las empresas pueden ser exitosas basados en las experiencias que hemos podido ver en esta zona del mundo. Camila, entonces, ¿qué te parece si nos cuentas cuáles son los pasos para aplicar el modelo de negocios árabe? Pues específicamente, los pasos del modelo árabe de negocios esencialmente son cinco. Son la visión, la planeación, la implementación, el sostenimiento y la gestión del cambio. Estos cinco pasos aparentemente muy básicos, muy sencillos, pero que tienen en sí mismos profundidad muy importante al momento de realizar un negocio, al momento de abrir una compañía, al momento de abrir una startup. Cualquier tipo de empresa tiene que pasar por estos cinco pasos. Entonces, lo que hemos podido identificar es que todas las empresas específicamente tienen y están enfrentadas a una visión basado, por ejemplo, en modelos prospectivos, que es la ciencia de la prospectiva, que es específicamente la que estudia los fenómenos de futuro. También mirar el tema de la planificación, cómo las empresas planifican, no solamente al corto, sino al mediano y a largo plazo, de forma efectiva, mirando específicamente qué cosas se están moviendo y qué cosas están sucediendo en el entorno. En tercer lugar, el tema de la implementación, que es supremamente importante, porque muchas veces lo que se sueña y lo que se planea no es igual a lo que se ejecuta. Entonces, también acá hay un tema importantísimo de control de las acciones para llevarlas a cabo y también el sostenimiento. ¿Por qué razón? Porque hemos visto en muchas compañías y al parecer a todo el mundo que el sostenimiento no es solamente la manera como la empresa sobrevive en el tiempo, sino como la empresa se exponencia su crecimiento en el tiempo. Así que el sostenimiento es la forma como la compañía trabaja con su capital humano, lo reproduce y lo lleva a un siguiente nivel. Y por supuesto, la gestión del cambio, que es algo en lo cual hoy en día, por lo menos, ninguna de las compañías alrededor del mundo estaba preparada. Por ejemplo, con este tema de la pandemia, muchas empresas no estaban preparadas para un distanciamiento social, para un colapso en el mercado de esta magnitud. Entonces, ¿qué pasa? La gestión del cambio me debe ayudar específicamente a reafectar mi visión, reafectar mi planeación, mi implementación y mi sostenimiento. Me tiene que llevar a repensar la compañía, reinventarla, porque este tipo de eventos son cíclicos. Esto no es nuevo, es algo que realmente es parte vital de la economía, las crisis, para generar obviamente nuevas olas de evolución empresarial. Camilo, me parece que es muy importante que nos cuentes a los televidentes de negocios en tu mundo cómo los países árabes han venido enfrentando el COVID-19, basados justamente en ese modelo de negocios. Bueno, esa es una excelente pregunta, Juan Carlos, puesto que acá también hemos sentido el impacto de la pandemia. ¿Por qué lo digo? Por ejemplo, a mis espaldas tienes esta mezquita, que por lo general un día común y corriente como hoy, esto estaría repleto de gente. Pero en este momento, que es la hora de la oración, todo el mundo está en sus casas. ¿Por qué razón? Porque obviamente se ha decretado también una cuarentena de la misma manera que se ha decretado en otros países del mundo. Realmente los países árabes han tomado unas medidas también muy interesantes. Por ejemplo, en la ciudad de Dubái, se han implementado sistemas de desinfección en las calles a través de drones. Se ha utilizado la tecnología como base específica para poder reactivar la economía. Y esto nos ha llevado también, y esto es parte específicamente de lo que es el modelo árabe de negocios. ¿Por qué razón? Porque se ha generado una nueva visión de la sociedad, una nueva visión de la forma como se concibe la sociedad y las relaciones humanas. Porque se ha generado una planificación a corto, a mediano y a largo plazo. Porque se ha implementado en tiempo real estos ejercicios, estos monitoreos, estas acciones para mirar específicamente cómo se va comportando el mercado dependiendo de qué industria se está abriendo. Porque al mismo tiempo también se está buscando que tenga sostenibilidad. Porque en realidad muchas de las empresas y muchos del comercio normal también fue afectado. Las peluquerías, las barberías, las lavanderías, pequeños negocios también han sido afectados. Y eso también ha desarrollado un tema de sostenibilidad. Aquí hay una palabra interesante en el árabe que es istidama, que significa sustentación, no sé, sustentabilidad. Y por último, pues obviamente el cambio. Para todas y para todas las personas aquí en esta zona del mundo también ha sido un cambio importante en la forma en cómo viven, en la forma en cómo interactúan y en la forma en cómo también dimensionan los mercados en el futuro. Se han abierto nuevas oportunidades del negocio. El sistema de retail ahora está creciendo bastante. El sistema de entrega de domicilios también se ha incrementado bastante. Y otro tipo de sectores que antes no estaban tan desarrollados, ahora se están desarrollando para generar una nueva reinvención de los negocios. Definitivamente, en esta parte del mundo nosotros también nos estamos reinventando. Camilo, cuéntanos cuáles serán los retos para Latinoamérica en el futuro basados en este modelo de negocios. Bueno, realmente si me lo preguntas, existen dos grandes retos para América Latina basados en lo que he podido también yo observar acá. En primer lugar, es importante saber que la tecnología siempre ha jugado un papel importante en la historia de la humanidad. Esto no es nuevo. No estoy hablando de reinventarse, porque esto ya creo que ya muchas personas han hablado del tema, de evolucionar, de todo ese tipo de cosas. Sin embargo, tenemos que considerar algo muy importante. Y es que durante años, la cultura, y lo que llamamos cultura es la forma como nosotros concebimos nuestra sociedad, nunca estuvo a la par de los desarrollos tecnológicos. Se hablaba del teletrabajo como una opción, se hablaba de la videoconferencia como una opción, se hablaba del distanciamiento, del encapsulamiento como una opción. Hoy en día ya no es una opción, ya es una tendencia que se convertirá inclusive en parte de la regla misma de la sociedad. ¿Qué quiere decir? Que la pandemia ha servido como detonador para poner tanto la tecnología como la cultura en el mismo borde. Y esto genera un gran reto para la siguiente generación y para las generaciones actuales. Y es cómo nosotros vamos a estar en la transición tecnológica que viene. Eso es muy importante. Y el segundo gran reto tiene que ver con la capacidad del empresario de generar estrategias instintivas. Esto era algo que hace cuatro o cinco años era impensable decirlo. Estrategia instintiva, que significa básicamente que conforme vas mirando, vas actuando. Y pareciera que se viviera de la improvisación, pero no es así. Realmente cuando tú tienes un plan a largo plazo, una visión a largo plazo, pero al mismo tiempo tienes una bitácora opcional, un plan B, un escenario alternativo, tienes la capacidad de mirar en qué momento ese camino te está llevando hacia uno o hacia otro escenario. Aquí va a tener un aspecto fundamental y protagónico la prospectiva. Y esto es muy importante que lo sepamos porque el empresario que quiera sobrevivir en Latinoamérica en los próximos años debe tener nociones claras de prospectiva porque deberá pensar más en el futuro y menos en el corto plazo. Estas dos, sin duda alguna, son los dos grandes retos que tenemos para nuestra Latinoamérica querida. ¡Suscríbete al canal!